Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Planet X Epteroleons, Nemeios y bueno sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno acá podemos mover precisamente a este Eptenorion, perdón es un nombre difícil de pronunciar Epetroleons, Nemeios, acá podemos mover a este personaje en su modo robot precisamente y sosteniendo su cañón bueno y acá podemos moverlo en su modo animal el cual es un precisamente es un león volador bueno y acá podemos moverlo en su segundo modo alterno el cual es un jet de combate sabertroniano bueno y acá podemos moverlo combinado junto con Star Saber o sea Victory Saber de Transformers Victory bueno y acá podemos moverlo en un comparativo junto con Victory Saber la versión normal de Victory Saber y bueno bueno y acá podemos moverlo también en su modo animal, en su modo bestia bueno y acá podemos moverlo precisamente en su modo robot y con su arma precisamente en su mano derecha bueno y acá podemos moverlo visto en modo robot desde la parte posterior bueno y acá podemos moverlo nuevamente combinado con Victory Saber bueno y acá podemos moverlo al lado de Star Saber precisamente bueno y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles de este Epetroleons, Nemeios un nombre bastante difícil de pronunciar y bueno y con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao y luego